Misma ropa, mismo escenario, pero bueno, eso pasa cuando dejas trabajo pendiente. Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde hablaremos de las cámaras de el Samsung Galaxy M30. Uno de los equipos más controversiales y a mi muy humilde punto de vista, de los que más valen la pena de toda la línea de Samsung del 2019. Y eso ya lo veremos más ampliamente en la review, pero hasta el momento las cámaras me han dejado un muy muy buen sabor de boca. Así que, si te interesa este equipo y tener fotos bastante amplias, quédate en este video y comenzamos. Así es, Samsung ha regresado al canal y de qué manera. Hace bastante tiempo que no tengo un equipo de Samsung aquí, porque pues usualmente los que ya tienen tiempo viendo los videos sabrán que mis experiencias con las baterías de Samsung no han sido las mejores. Por ende, me he mantenido un poco alejado de la marca. Sin embargo, este equipo tiene 5000 mAh, que dan bastante batalla. Si quieren saber los resultados reales, les dejo aquí el día de uso para que lo vayan a ver. Pero bueno, ahorita nos enfocamos más en las cámaras, que en este caso tenemos cuatro. Tres en la parte trasera y una en la parte delantera. En la parte trasera o en la cámara principal, contamos con tres sensores diferentes. Uno, el principal de 13 megapíxeles, apertura 1.9, lo cual es bastante interesante para esas tomas nocturnas. Un segundo sensor de 5 megapíxeles, pero la ventaja de este sensor es de que es un gran angular. Que quiere decir que te dará una imagen mucho más amplia, parecida a las GoPro, pero directamente desde tu teléfono para que no pierdas ningún detalle de la escena. En este caso, la vista amplia es de 123 grados, así que nada despreciable, es bastante, bastante amplio, pero no tiene la misma apertura focal. No tengo el dato concreto de cuál es la apertura focal del ángulo amplio, pero sí es más oscura. No es un sensor que yo recomendaría para la noche, pero pues vamos a ver los ejemplos también. El tercer lente o tercer sensor solamente es para la profundidad de campo, para el modo retrato, que también es de 5 megapíxeles con apertura 2.2. Así que bueno, por la parte delantera también tenemos una cámara bastante interesante de 16 megapíxeles, que no solamente te deja tener unas imágenes bastante nítidas, sino que también te permite tener un ángulo bastante amplio. Así que tomar una selfie con 3 o 4 personas en este teléfono no es ningún problema, y me refiero a que de verdad, ningún problema. Una vez eso fuera del camino, ahora sí podemos empezar con los ejemplos. En este caso, por ser una ocasión especial y por ser un equipo con 3 lentes prácticamente, pero 2 de diferente rango focal, tendrán la foto normal y la foto en ángulo amplio, para que ustedes vean las diferencias más palpables y directamente en sus pantallas. Así que empezamos con los ejemplos. Pues ahora sí, tenemos una fotografía de día, que debo decir que está tirando a los tonos fríos y los colores son muy muy apagados en el lente principal. Se nota que los colores son bastante muteados. No siento que sea 100% malo, ¿por qué? Porque usualmente Samsung, desde tiempos inmemoriales, tienen la fama de que en todos sus equipos las cámaras tienen colores súper sobresaturados y se ven bastante vívidos, incluso rozando en lo fantasioso o en lo irreal. Se ven un poco falsos. En este caso fueron a la ruta totalmente contraria, teniendo colores muy muy muteados en el lente principal, ya que en el lente de ángulo amplio podrán estar viendo que los colores son más vívidos, más ricos, incluso podría decir que se ven mucho más naturales a lo que yo estaba viendo en ese momento. En el lente principal podemos ver que también la nitidez es bastante buena, es respetable. He visto mejores, sí, pero está bastante respetable. El modo HDR también lo tengo activado de manera automática para que la cámara detecte si lo va a necesitar o no y haga uso del mismo, pero personalmente siento que casi no lo usa a pesar de que tenga la necesidad, aunque cuando lo llegue a utilizar sí se nota esa pequeña sobreexposición en la fotografía. Pero bueno, a las pruebas me remito, ustedes estarán viendo aquí los ejemplos. El lente gran angular, a pesar de que tiene colores más vívidos, capturas muchísimo más de la imagen, el enfoque no es su fuerte. Podemos ver que solamente el centro está enfocado y ya hacia los alrededores se pierde. A pesar de que tenemos esa pequeña distorsión del lente gran angular, el detalle y el enfoque ya no es el mejor. Y a mí lo que me preocupa bastante es el hecho de que ni siquiera es de noche, tenemos fotos de día y hay escenarios donde incluso teniendo buena iluminación, un sol directo, el detalle y el enfoque no se encuentra presente. Esto obviamente en el lente principal no se encuentra, no pasa. Así que aquí es donde viene una gran disparidad entre las mismas cámaras y una pequeña controversia que tengo yo con las mismas. Una es de que el lente principal hace un uso bastante nulo o bastante acomedido del modo HDR, por ende terminamos con zonas sobreexpuestas. Agradezco que los colores no sean tan saturados, pero son errores que Samsung ya debió haber tenido bastante bien solucionados, eso de la sobreexposición. Y más si es tu cámara principal. La encrucijada viene con el lente de ángulo amplio, es un poco más oscuro, sí, los colores son un poco más saturados también, pero también hace un uso bastante mejor del HDR o del rango dinámico. Tenemos unos cielos que se ven más azules en lugar de que se vean blancos o sobreexpuestos. Tenemos banquetas que se ven más al color real que solamente blancas. Entonces son pequeños detalles que no me esperaba tener. Estoy contento con los resultados, lo debo de aceptar, pero siento que si hubieran hecho una mezcla de las bondades de las dos cámaras en una, hubiese estado perfecto. Es decir, de la cámara de ángulo amplio, pásale a la cámara principal algo de color, algo de uso de HDR. Y de la cámara principal a la cámara de ángulo amplio, pásale un poco de nitidez. Y con eso tenemos una cámara perfecta, realmente tenemos una cámara perfecta. Pero bueno, no es el caso, tengo esta pequeña disyuntiva aquí. Sin embargo, como les digo, son resultados bastante, bastante apropiados. Ahora, si algo tengo que decir es que este equipo cuesta nuevo, $5,777 pesos. No es el equipo más barato del mercado, pero te ofrece bastantes ventajas y bastantes cosas en cuanto al ámbito fotográfico que muchos otros no te están ofreciendo. Así que por ese precio, siento que está muy bien logrado este equipo. De ahí en fuera, mis experiencias con estas cámaras han sido bastante buenas y las he utilizado bastante. Créanme que es una muy buena experiencia fotográfica. Pasamos a la cámara frontal y aquí es donde vienen los resultados más interesantes. 16 megapíxeles, tenemos un detalle bastante, bastante bueno. Podemos ver que el enfoque es muy, muy bueno. Los colores son perfectos. Debo decir que no están sobresaturados, no son cálidos, no son fríos, están en un punto medio. Y así es como se deberían de hacer las cámaras frontales. Creo que Samsung tiene la cámara frontal bastante, bastante bien ubicada y bien servida. Así que en ese aspecto yo no me puedo quejar. Me encantaron los resultados de la cámara frontal. Sí, obviamente tendemos algunas cuantas zonas sobreexpuestas, pero de ahí en fuera los colores se siguen manteniendo muy bien. El detalle se sigue manteniendo bastante bien también. Sí, pecamos como toda cámara frontal de gama media con la zona sobreexpuesta. Sin embargo, no es algo malo. Yo no me estoy quejando por eso, ya que son muy contadas ocasiones en las cuales tuve zonas sobreexpuestas. Y aún así, los colores se mantuvieron muy bien y el enfoque y la nitidez está en su punto. Ahora, si no lo han notado, el ángulo de la cámara es súper, súper amplio. Como dije, 3, 4 personas en la toma sin ningún problema van a poder salir en la fotografía. Ahora, pasando a la foto de día, pero en interiores, ya vemos algo de pérdida de nitidez. Los detalles son un poco ya, un poco lodosos. El ruido es bastante pronunciado, lo cual me extraña. Pero bueno, esperemos que eso no sea un signo de lo que nos espera en la noche. Ya lo veremos. Antes de pasar al video de día, tengo que hablar acerca del modo retrato. El cual es aplicable tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Y honestamente, es también uno de los mejores modos de retratos que he visto. Es también graduable. Tú lo puedes decidir si quieres que sea más falso o más natural. Como siempre lo digo, en el nivel 4-3 es donde se encuentra el punto medio como que más natural a lo que una cámara profesional te puede ofrecer. Así que yo te recomendaría que no te pases de esos parámetros para que no sea falsa tu fotografía. En resumen, los resultados son bastante, bastante sólidos. Es obvio y no importa el teléfono que tengas, sea gama alta, gama media, lo que sea. Siempre va a tener problemas con los lentes en ciertos ángulos. No siempre. Pero sí habrá momentos donde tus lentes ya están oscuros o de sol. Van a salir difuminados ya que no los va a recortar muy bien, que digamos. También aquí sufrimos ya en interiores la nitidez y el ruido se vuelan un poco impredecibles. Y las bondades que les acabo de comentar del modo retrato aplican para ambas cámaras. Para la principal o para la frontal. Muy buenos resultados. Así que no tengo ninguna, ninguna queja. Ahora pasemos al apartado de video. Y aquí tengo una pequeña, pequeña queja. Este equipo cuesta casi $6,000 pesos, $5,777 pesos. Tenemos tres cámaras, una cámara de 16 megapíxeles en la parte frontal. Y que solamente nos permite grabar 1080p a 30 cuadros por segundo en ambas cámaras. Creo que ya no es tan aceptable. Equipos por ese mismo precio o más baratos nos ofrecen ya 1080p a 30 o 60 cuadros por segundo. Y 4K a 30 cuadros por segundo. Que este equipo solamente tenga 1080p a 30 cuadros por segundo se ve bastante mal y se ve bastante limitado. Sin embargo, debo decir que los resultados son bastante buenos. Samsung tiene ganado el apartado de video. Creo que es uno de los mejores videos también en la industria. Tanto en gamas medias como gamas altas. Hace un muy, muy buen trabajo. No es perfecto, pero se defiende. Así que mi única queja es eso. No me gusta sentirme limitado solamente hasta 1080p. De ahí en fuera tengo 720p y menos calidad. Pero si ya he probado teléfonos con más calidad, con 4K. ¿Por qué este no lo tiene? Inaudito. Vamos a ver los resultados y ahorita regresamos. Creo que este es uno de los videos más fáciles que tengo que grabar. Porque pues esta es la calidad de video de día de el Samsung Galaxy M30. Y aquí podemos ver que pues le cuesta un poquito de trabajo enfocar. No mucho. Ahí está. Ahí está, creo. Pero bueno, como les decía, pues está a una sola mano. Bueno, la exposición está media rara. A menos aquí en la pantalla se ve un poco sobreexpuesto. Pero bueno, solamente tenemos video a 1080p a 30 cuadros por segundo. Este es uno de los puntos donde se tienen que hacer los recortes. Ya que pues no tenemos 60 cuadros por segundo. No tenemos 4K. Así que solamente una sola resolución. De todas maneras, díganme qué tal el sonido, la estabilización. Ya pueden ver. Y entonces vamos a ver el enfoque aquí. Es rápido, pero a veces como que se le complica. Por ejemplo, ahí pensó un poco. Ahí está. Al principio, con la otra planta se le complicaba un poco. Ahí está, está cazando, está cazando. Así que bueno, ustedes decidirán. Y pues ya que estamos aquí, esta es la prueba de video. A 1080p, 30 cuadros por segundo con la cámara frontal. Así es. Tampoco tenemos 4K, tampoco tenemos 1080 a 60 cuadros, ni mucho menos. Esta es la máxima resolución posible. Pueden ver. Estoy en contra del sol. No veo absolutamente nada de la pantalla. Pero bueno. ¿Qué tal el enfoque, el audio, la estabilización? Voy a caminar un poco hacia allá. A ver qué tal se comporta. Usualmente los equipos de Samsung tienen una muy buena cámara para video. Como pueden ver es muy amplio la toma. Así que en ese aspecto no creo que tenga ningún problema. Y también el enfoque suele ser bastante respetable. Ya se verá. Ustedes díganmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué tal les parecieron esos resultados? Creo que, como dije, nada mal. Se defiende. Pero fue la prueba de video más corta que he hecho, creo que en el canal. Así que bueno, pues ya una vez dicho esto, pasamos al apartado nocturno. Aquí las cosas ya se van a poner un poco más interesantes. Porque se viene la prueba bien, bien de fuego con las aperturas focales, etc. De una vez les advierto que la cámara de ángulo amplio ya no es tan servible. En este caso, honestamente ya no la recomiendo. Pero bueno, vamos a verlos para que no se queden con la duda. Con la cámara principal tenemos colores bastante respetables. Se ve un poquito más de luz. Perdemos detalle. Perdemos enfoque. Se ven un poco lodosas y con ruido las fotografías. Pero si pasamos ya a la cámara de ángulo amplio, los colores se ven ya bastante deslavados. Y pues más oscuros. Así que en este caso ya no recomiendo en absoluto la cámara de ángulo amplio. Porque de plano los detalles se perdieron. Y no es la mejor. Así que pues si quieren mi consejo. Como dije, este teléfono de día es bastante versátil. Tienes nuevos ángulos, nuevas percepciones de tu entorno. Pero de noche sí te recomendaría increíblemente que solamente te quedes con la cámara principal. No utilices el ángulo amplio. A menos que tengas una condición de luz bastante buena. Pero ni así. Porque el ruido hará que se pierda todo el detalle. No hay detalle en ese ángulo amplio. No todo puede ser perfecto. Ahora pasando a la cámara frontal. Es normal que el ruido ya se vea un poquito más presente. Sin embargo, debo decir que el detalle se sigue conservando muy bien. No perdemos tanta nitidez. Los colores sí se ven un poco ya deslavados. Pero tampoco es tanto. Contamos con un flash digital en pantalla. El cual debo admitir que hace un muy muy buen trabajo iluminando las escenas. Sin embargo, a veces dependiendo de tu locación. No va a ser suficiente. Así que en este caso sí se los recomiendo ampliamente. Si van a tomar una foto de noche, preferible que lo hagan con el flash. Se va a ver mucho mucho mejor. Y ya por último llegamos al apartado de video nocturno. Nuevamente aquí es un video súper rápido. Y les voy a dejar aquí los ejemplos para que ustedes los vean. Y hagan su propio juicio. Así que vamos a verlos y ahorita regresamos. Bueno, ahora es la prueba del Galaxy M30. Nada mal de noche. Esos desenfoques no me gustan para nada. Este video es 1080, 30 cuadros por segundo. Y sí, es la máxima resolución posible para este equipo. No tenemos 1080, 60 cuadros y no tenemos 4K. Así que esto es lo máximo que pueden obtener. Punto positivo. La imagen no se ve con tanto grano. El enfoque es muy muy certero. Ahí está. Como dije, la imagen muy muy limpia. Lo cual me agrada bastante. Punto negativo. Es que no podemos hacer uso de una lámpara LED. Para que nos ayude con estas cuestiones de la luz. A menos que paremos el video. Así que punto malo. Y también pues que no tenemos más resolución para el video. Es una pena. Además se ve muy oscura la imagen. No está mal. Como dije, el enfoque es muy bueno. Muy rápido. Ahí está. Pero sí. Se ve muy oscura la imagen. Esperemos que en la computadora esto cambie. Otro punto positivo. Es que también podemos grabar video. Con la segunda cámara. O el segundo sensor. De ángulo amplio. Nuevamente. 1080, 30 cuadros por segundo. Pero este sensor es mucho más débil. Como podrán ver está súper oscura la imagen. Incluso se ve algo cómico. No tenemos nada de nitidez. Al menos a lo que estoy viendo aquí. No tiene nada de nitidez. A su favor puedo decir que no se ve mucho grano aquí en pantalla. Pero se ve súper oscuro. Así que. Video en ángulo amplio de noche. Nada recomendable. Pero pues lo tenemos. Por si las dudas. Y bueno. Pues esta es la prueba de video con la cámara frontal del Galaxy M30. Nuevamente. Solamente tenemos 1080p a 30 cuadros por segundo. Es la máxima resolución. No tenemos 2K. Ni mucho menos. Pero bueno. Se entiende por ser un equipo de entrada. Lo que no se entiende. Es que la cámara principal. Venga igual de limitada que la cámara frontal. Pequeño punto en contra. Pero ahí en fuera. La calidad de video. A lo que estoy viendo aquí. Muy muy buena. Me veo súper súper bien. Incluso aquí en la sombra. Estoy bien iluminado. No veo gran gran problema. Segundo punto negativo. Es de que no tenemos ningún flash. Ni LED. Ni digital. Ni nada. Para grabar. Así que. Ya saben que. Me gustaría tener un flash LED. En todas las cámaras frontales. Para poder grabar video. Más ampliamente. Y con mejor calidad. En cualquier tipo de iluminación. Pero bueno. Recortes había que hacer. Voy a caminar hacia la luz. Para que se vea la diferencia. Ahí está. Me gusta bastante esta cámara. Honestamente. Me agrada el ángulo amplio. Me gusta que los colores se vean. Algo deslavados. Pero no es que estoy viendo la pantalla. Pero el enfoque es muy bueno. La nitidez es muy buena. Espero que el video. Y el audio. También estén. Pues al nivel. Y que no se hayan recortado. En ese aspecto. Así que bueno. Pequeña prueba de video. De noche. Con la cámara frontal. ¿Qué les parece? Así que bueno. Pues ya vieron los ejemplos. De video de noche. De el Galaxy M30. Un equipo que. Honestamente. Me gustó. Me gustó las perspectivas. Que te brinda. Con las cámaras. El ángulo amplio. Las selfies son bastante. Bastante buenas. En ese aspecto. Si lo recomendarías. De ahí en fuera. El precio está bien. La batería. Está bien. Bastante recomendable. Tenemos modo retrato. Muy muy bueno. Con los errores. Que todo mundo tiene. No importa. Si tienes un teléfono. Muy caro. O tienes otro gama media. Se repiten los mismos errores. Pero es normal. Ahora ya para terminar. Tenemos los típicos modos de belleza. Donde te puede hacer la cara súper suave. Y verte fabuloso. Fabulosa. Como tú quieras. Honestamente. No se lo recomiendo. Va a bajar drásticamente la calidad de sus fotografías. Tanto en selfies. Como en cámara principal. Así que. No lo utilicen. Mejor. Tómense la foto natural. Si se quieren arreglar algo. Manchas. O lo que sea. Y en alguna aplicación de terceros. Ya lo hacen. Pero no pierdan la calidad de su fotografía. Utilizando el modo belleza. Que viene incluido. Son cosas que honestamente. Yo no utilizo. Por eso no se las pongo aquí. Como muestra. Pero pues. Si es lo que quieren. Lo pueden tener. Así que. Solamente para que lo sepan. Y pues ese fue el cámara test. Del Galaxy M30. Un equipo súper recomendable. Un precio comedido. Pero me siento. Un poco limitado. O triste. Por no tener. Más resolución. En cuanto a video. Soy una persona. Que se basa mucho en las cámaras. Así que. Sentirme ilimitado. En ese aspecto. No me gusta. Esa es mi opinión. Espero que ustedes me dejen la suya. Aquí abajo en los comentarios. Les gustaron. No les gustaron. Se lo van a comprar. No les importa que no tenga 4K. Ni 60 huevos por segundo. Todo eso. Déjenmelo aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. Chao. Chao.